Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, que estén teniendo un excelente día. Esto es un tutorial taller o taller tutorial en el cual vamos a elaborar esta belleza de arete. Miren qué precioso. Una elaboración muy muy delicada, muy bonita. Este está hecho con mostacilla número 8, sin embargo este que se ve más fino, más elegante, está hecho en mostacilla del número 11 en color dorado. Este tiene un accesorio extra para darle otro toque, pero ambos están muy muy bonitos, ¿verdad que sí? Entonces hoy estamos aquí para elaborar esta belleza de arete. Ustedes después decidirán si lo van a hacer así, con mostacilla 11 y mostacilla 15, que es este modelo que está aquí. Y también tiene cristales del número 2, 4 y 6 en diferentes colores alternado. Queda muy muy elegante, muy bello. Y como siempre con un tope o una base en oro laminado. Entonces aquí, hoy vamos a elaborarlo con estas mostacillas número 8. Vamos a utilizar una base en oro laminado también, con su argollita incluida. Una gota del número 6, un riboli en este caso, del número 14. Dos tipos de perlas del número 6, es decir, dos colores. Y mostacillas del número 11, que son estas. Y por último, hilo nylon 0.2, aguja número 10, que la tengo por aquí ya ensaltada, mirenla aquí. Pinzas y tijeras, es decir, que no son tantos materiales. Y miren lo bello que queda este hermoso arete, tanto para uso personal como también para negociar, para un tipo de negocio. Déjenme enseñarles la parte de atrás, miren qué bonito. Hemos forrado toda la parte de atrás con la mostacilla 11. Mirenlo ahí. Lo forramos bastante bien para que no se vea riboli, que tiene su parte trasera en plateado. Entonces, lo forramos bien para que no se mire el color plateado porque no queremos que le reste la hermosura de esto dorado que tenemos aquí. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Espero que le guste. A ver, destacar, chicas, que esto no es un modelo único, es decir, no es un modelo personal mío, no es un diseño mío personal, sino que yo he pagado un taller para aprender a hacerlos. Es decir, que no me estoy atribuyendo méritos de esta elaboración, sino que le doy todo el crédito a su creadora. Entonces, vamos a hacer una réplica de este modelo precioso, de este bello arete elegante, en perlas y mostacillas. Bien, para dar inicio a nuestra primera parte de este tutorial, o taller tutorial, pues vamos a tomar en nuestra aguja 4 mostacillas del número 8 que hemos elegido, 4. Lo llevamos al final de nuestro hilo así, y aquí, pues repasamos cada una de estas piezas. Entonces, como siempre, vamos aquí a hacer nuestro primer nudo, así, no lo apriete mucho para que no se le coja el hilo. Entonces, ahora, si vamos a apretar, muy bien, presionamos bien, hacemos un poquito de presión, y pasamos, bueno, déjenme mostrarles primero cómo queda, queda así como una crucecita, o una X. Creo que no se está viendo bien el video, vamos a ver. Ok, ahora sí. Una X o una cruz, como usted lo visualice, pasa por la siguiente mostacilla para que nuestro nudo, pues quede justo dentro de esa mostacilla, y aquí es donde usted debe cortar su hilo, porque ya no lo va a necesitar. Entonces, miren bien, cuando tenemos esta crucecita así, que es la técnica Rau, o Krau, como algunas le conocen, pues aquí vamos a colocar tres mostacillas, no vamos a implementar cuatro porque esta nos va a servir como la número cuatro. Entonces, si mi hilo sale por allá, yo entro por este lado, el lado contrario de donde sale mi hilo, y me tiene que quedar así. Miren, otra crucecita ahí al ladito. Entonces, mi hilo está saliendo por la mostacilla del centro, yo avanzo, una y dos, la de arriba baila del lado, así. Y me coloco en la primera otra vez. Aquí nuevamente voy a colocar uno, dos y tres mostacillas, esta vez mi hilo está saliendo por el lado de abajo, es decir, por aquí, yo entro de allá, para acá, y hago lo mismo, avanzo una y dos, así. En esta primera etapa, comenzamos con cuatro nuestra secuencia, continuamos dos veces de a tres mostacillas y la última, que es esta. Miren, miren cómo está saliendo mi hilo por la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a unir esta parte con esta otra, es decir, el final con el principio, y como mi hilo está saliendo por la mostacilla, hacia arriba, yo voy a colocar una mostacilla así, y voy a colocarla, ok, voy a colocarla hacia debajo por la primera de nuestra secuencia. Vamos a ver si entendieron, repetimos. Esta es la última mostacilla, esta es la primera, entonces coloqué una mostacilla en mi aguja, y como mi hilo sale por arriba, yo voy de arriba hacia abajo, y es así como me queda. Entonces, en este caso, me falta una mostacilla, déjenme coger esta que se ha caído, una mostacilla, y como sale por debajo mi hilo, voy de abajo hacia arriba, completando mi crucecita o mi X, así. ¿Lo ven? Entonces, ahora, chicas, es momento de repasar todas estas mostacillas para darle fortaleza, para que se vea muy bien el trabajo. Ya reforzó estas cuatro, ahora me dirijo hacia arriba, reforzó estas cuatro también, y aquí me va a quedar como un bollito. Miren lo hay, reforzamos así todas las mostacillas, no dejen que su hilo se le enrede, porque se enreda bastante este hilo nylon 0.2. Entonces, han culminado aquí, con esta próxima mostacilla, estas están ya reforzadas, entonces subimos por aquí, o bajamos, y nos posicionamos en el otro lado, que están flojitas todavía, lo ven, que están divididas, no hay hilo por parte. Entonces, en esas cuatro me coloco también, y hago lo mismo, de este modo. Ya he reforzado todos estos lados, revise bien, que no le quede un solo ladito sin reforzar. Estamos listos, miren, este es nuestro esquema inicial. Un bollito, como diríamos, mirenlo ahí. Esto viene siendo como un dadito de seis lados, dos, cuatro, y luego el de arriba y el de abajo. Entonces, miren, como salgo de esta mostacilla, yo voy a comenzar a trabajar en ella misma. ¿Se acuerdan que iniciamos con cuatro? La secuencia. Ahora vamos a iniciar con tres, porque esta me sirve como número cuatro, la tomo prestada. Entonces, miren, chicas, yo tomo tres y entro por la que corresponde. El teléfono no me está ayudando, vamos a ver. Entonces, entro por la que corresponde, por el lado contrario, donde sale mi hilo, y avanzo por la siguiente, es decir, por dos mostacillas. Yo voy a cruzar así. La que corresponde, que es esta, y la siguiente, con tres mostacillas en mi aguja, de esta manera. Así. Me ha quedado mi primera crucecita de este nuevo esquema. Entonces, recuerdan que ahorita usábamos tres, ahora vamos a usar dos. Comenzamos con tres, ponemos dos veces de dos mostacillas y al final una. Entonces, miren, coloco por la del lado de la crucecita que acabo de poner, por la que corresponde de abajo, para completar mi crucecita, y por la siguiente, para iniciar una nueva crucecita, como le vamos a llamar así, eh. Mirenlo ahí. Ya tengo dos aquí, de este modo. Entonces, aquí yo voy a colocar dos mostacillas más. Paso por la mostacilla del lado, en la última cruz que hice, por la de abajo, que es la que corresponde al número cuatro de los lados, y luego voy a pasar por la siguiente mostacilla, la de abajo, esta que me queda aquí. Ahorita lo hicimos junto, ahora lo hicimos separado para que puedan entender. Entonces, aquí, como ustedes notan, mirenlo ahí. Yo tengo tres lados de mi cruz, mirenlo ahí, esas tres. Uno, dos y tres. Yo estoy saliendo por la de abajo, subo por la primera que hemos colocado, y aquí yo voy a poner una mostacilla y voy a bajar por la última que acabo de poner. Mirenlo ahí. Ahí está nuestra crucecita hecha. Aquí yo voy a voltear el trabajo para subir por esta mostacilla. Siempre estén pendiente de su hilo. Entonces, cuando yo subo por esta mostacilla, mirenlo ahí, me coloco en la parte de arriba. No sé si logran ver. Vamos a bordear todas estas mostacillas con el fin de reforzar, igual como hicimos en el patrón anterior. Mirenlo ahí. Pasamos por las cuatro y una más, es decir, que por esta cruzamos dos veces, y es aquí donde yo voy a continuar haciendo lo mismo que acabo de poner, esta misma serie. Entonces, cuando yo tenga cinco de estos, de estos patroncitos, uno y dos, aquí llevo dos, cuando tenga cinco, vamos a volver. Miren, chicas, aquí ya yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos. Mirenlo ahí. Vamos a ver si se aprecia bien. 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces, aquí es donde yo voy a comenzar a poner mis perlas. Mirenlo aquí. Entonces, aquí yo voy a colocar dos marrones y una del color siguiente. En este caso es como un verdecito, un color ocre, más o menos. No sabría decir el color específico. Elijan ustedes el color que ustedes quieran. Para eso yo voy a poner, miren, estas mostacillas van a ser mi base. Entonces, arriba de esa base yo voy a colocar tres perlas así. Miren, una perla marrón, una del otro color, del color secundario o el color principal, como ustedes quieran. Y voy a hacer lo mismo, voy a atravesar a través de la misma mostacilla por el lado contrario de mi hilo. Este sí. Vamos a ponérselo así para que lo entiendan. Si mi hilo sale por allá, yo entro por este lado. Si quieren avanzo ahí mismo por la siguiente para que no tengan que pasar mucho trabajo. Mirenlo ahí. Avanzo por dos. Y es así como me queda, ¿eh? Aquí hago lo mismo, pero solamente con dos perlas. Una marrón y una del otro color. Entro por la perla que era, es como la mostacilla anterior, ¿verdad? Es lo mismo, señores. Un proceso repetitivo, solo que vamos a poner diferentes elementos. Aquí entonces yo entro por mi perla, avanzo por la mostacilla base, así, y voy a avanzar esta otra. Pueden hacerlo de una vez o pueden hacerlo de a una pieza, como ustedes entiendan y como se sientan más a gusto. Entonces, mirenlo ahí. Sigo haciendo lo mismo. Otra vez. Perla marrón, perla del otro color, entro por la perla del lado, la que acabo de poner, la mostacilla siguiente, es decir, la mostacilla de abajo, la base, y la siguiente de una vez. Entonces, ustedes ven que la aguja se quería subir por esta mostacilla, es por ahí donde va, pero vamos a hacerlo todo por parte, para que ustedes entiendan. Pasé por la de abajo, la base, ahora yo subo por la perla marrón, y aquí coloco entonces la última perla del color alterno, bajo por la marrón del lado, la última que pusimos, y ahí mismo por la mostacilla base, la de abajo, eh. Ojalá que entiendan y si no entienden, déjenme saber para entonces yo explicarles. Aquí estoy la mostacilla base, subo por la marrón, que continúa. Ustedes se van a dar cuenta de una vez, cómo es, a dónde que tienen que seguir, y miren, aquí ustedes ven que está todo muy abiertito, flojito, aquí es donde vamos a reforzar todas estas piezas, y para ello avanzo una perla, voy a colocar una mostacilla, paso por la perla, coloco otra mostacilla, y así voy haciendo hasta que yo refuerce todo, a estas mostacillas que estamos poniendo entre perla y perla, le vamos a llamar cubre faltas, porque realmente lo que esta mostacilla está haciendo, miren, por aquí solamente voy a pasar por la perla, no por la mostacilla, porque como le acabo de decir, son mostacillas cubre faltas, miren, ellas van a estar tapando todo el hilo que cruza entre espacio y espacio, como son piezas grandes, la mostacilla lo que va a hacer es tapar todos los hilos o todas las faltas, miren, eso es lo que va a lograr esta mostacilla, por eso no podemos pasar por ellas, solamente vamos a pasar por las perlas, ok. Entonces, continuo aquí, ya tengo la primera, miren, ahí tengo estas tres piezas, tengo esas tres piezas, aquí entonces, esta ahora, esa, va a ser mi base para yo colocar dos perlas de este mismo color y una marrón en el centro, entonces, tomo una perla, tomo tres perlas, así, y recuerden, arreglen su trabajo de manera que usted se sienta cómodo al trabajar, no baje del lado que yo trabajo, porque sí, no, usted busca su comodidad, siempre se los digo, entonces, miren, si la mostacilla, perdón, si el hilo sale por esta perla, yo voy a entrar por esta otra perla, por la misma perla, pero del lado contrario de mi hilo, con cuidadito que no se le enrede su trabajo, y aquí, miren, mi hilo sale por aquí, eh, yo no voy a pasar por esta mostacilla de aquí abajo, lo ven, sino que voy a pasar solo por la perla siguiente, sin pasar por ninguna de las mostacillas que yo acabo de poner ahí, por los, por el mismo detalle que le dije antes, son mostacillas que están ahí para cubrir una falta, cubrir un hilo, le vamos a llamar así, eh, entonces, miren, aquí, yo voy a poner mostacilla verde o el color alterno, y la mostacilla marrón que me va a quedar arriba, entonces, cruzo por esta perla, que es la del lado, la que acabamos de poner en esta cruz, y la perla de abajo, y ahí mismo, vamos a pasar a la siguiente perla, siempre avanzando, señores, sin entrar por la mostacilla, cubre falta, así, miren, ustedes ven que se va abriendo más el trabajo, porque son piezas bastante grandes, en este caso, yo usé cristales, y lo fui poniendo de manera gradual, por tamaños, y para que subiera aquí, el tamaño mayor está aquí, en este caso, yo lo hice todo así, para que ustedes entendieran y no se confundieran, porque cuando aprendemos a hacer esta elaboración en materiales grandes, como estas, mostacillas 8 y perla 6, es más fácil, cuando usted vaya a elaborarlo, en piezas pequeñitas, como aquellas, que son mostacilla 11 y mostacilla 15, entonces, aquí, vuelvo otra vez, con la perla verde, y la marrón, entro por la perla del lado, de la que acabamos de poner, entro por la perla base, la de abajo, y de una vez, que yo hago esto, avanzo por la siguiente perla, aquí, solamente tengo, que subir, hasta arriba, y aquí voy a colocar, la última, perla marrón, y voy a pasar a través de estas tres perlas del otro color, sin pasar por la mostacilla, recuerden, recuerden el por qué, el motivo, subo por esta perla, y que me toca, hacer lo mismo, repasar cada una de ellas, para fortalecerlo, el trabajo, y voy colocando, las mostacillas, cubre falta, entre perla y perla, yo voy, colocando una mostacilla, cubre falta, como pueden ver, a mí se me está agotando el hilo, porque yo no, no me gusta poner mucho hilo del nylon 0.2, porque se enreda, entonces, casi estamos cambiando el hilo, miren, esta va a ser mi última vuelta, la que viene, mirenlo ahí, lo ven, vamos así, aquí, esta va a ser mi última vuelta, vamos a extender el hilo lo más que se pueda, para que nos alcance, espérense que aquí tengo un nudo, para que nos alcance, a poner estas perlas que nos faltan, entonces, miren, mi hilo sale por allá, yo voy a colocar aquí, tres perlas, marrones, todas, marrón, café, como usted conozca el color, eh, mirenlo ahí, paso por mi perla base, como siempre, que esto es un proceso súper repetitivo, desde el principio hasta el final, estamos con la misma técnica, técnica RAW o técnica CRAW, como algunos le conocen, entonces, miren, paso por la perla siguiente, omitiendo siempre las mostacillas que tenemos ahí, aquí, coloco dos perlas, paso por la perla de la crucecita anterior y y la perla base, paso por la siguiente, perla de abajo, y en este punto, que es el último, pues paso por la última perla de abajo, subo por la perla del lado, así, y aquí coloco mi última mostacilla, mi última perla, me casé con las mostacillas y bajo por la crucecita anterior, hago lo mismo, miren, usted puede trabajar así, como también puede trabajar de este lado, como usted entienda, miren, busque la manera de usted sentirse cómoda, para trabajar, aquí, como siempre, vamos a unir todos estos espacios, paso por la primera, no coloco mi mostacilla aquí, porque si la coloco en el hilo saliendo de esta pieza, se va a quedar como de lado y queremos que ya se queden justo en el centro, por eso paso una perla, coloco mi mostacilla, mi rocalla o Shakira, como usted la conozca, una perla, una mostacilla, apriete bien, que esta todavía no estaba muy apretadita, y continúo mi camino por la siguiente perla, miren, aquí yo voy a cambiar el hilo, porque ya está cortito, para ello, voy a pasar por todas las perlas, otra vez, solo las perlas, para reforzar bien aquí, y poder hacer mis nudos, ok, aquí voy a hacer dos nudos, tengo uno, y tengo dos, en este caso voy a pasar por esta mostacilla para que menudo entre ahí, continuo por la perla, salgo aquí, y hago dos nudos más, que van a ser más que suficiente, para culminar con los nudos, porque está bien apretadito, bien ajustado, aquí hago lo mismo, paso por la mostacilla para que mi nudo quede ahí dentro, y pues ya, aquí yo puedo cortar, entonces, esto es lo que tenemos, esta es la parte céntrica, como ustedes ven, miren, ustedes lo ven ahora como un, como un póster firme, pero ahorita le vamos a dar esta forma, entonces miren, ustedes ven que esta es esta parte, que no queda hacia debajo, eso es porque en vez de seguir trabajando para abajo, vamos a trabajar para el lado, en vez de seguir trabajando para acá, como veníamos haciendo todo el camino, vamos a trabajar para este lado, déjenme ponerle hilo a la aguja y vuelvo enseguida, yo sé que muchas de ustedes ya saben como uno unir un hilo a una elaboración que ya se nos agotó el hilo anterior, pero otras de ustedes no saben, así que vamos a indicarle cómo se hace, usted elige cualquier lugar que usted entienda que no se va a ver el hilo y pase su aguja por ahí y no suelte este hilo de aquí, entonces pase nuevamente por esa misma área y aquí haga su bucle y entre por aquí, no suelte este, tengo el primero, tengo el segundo que con ese es más que suficiente, entonces halo bien y halo el que yo tenía presionadito ahí y ahora corto aquí, entonces ahora simplemente usted lo que va a hacer es ocultar ese hilo, pasa por cualquier pieza de estas, entonces miren, si yo fuera a trabajar hacia adelante, yo bajo por esta perla y por esta y me posiciono en esta base, pero como yo no voy a trabajar para allá, si no en esta, entonces yo voy a pasar por aquí mi aguja tranquilamente y me voy a posicionar en esta perla, déjenme quitar este hilo de aquí, mirenlo ahí, les repito, si yo hubiese ido a trabajar para abajo, yo vengo por aquí y me posiciono aquí como si me hilo nunca, pero como voy a trabajar para este lado, haciendo esta forma de aquí, entonces yo me posiciono en esta, estas van a ser, estas cuatro van a ser mis perlas bases, aquí yo voy a colocar la misma secuencia anterior, porque ahora voy de detrás para adelante, entonces miren, estas son las bases, si usted no tuviera eso a la vista, si no tuviera ahí, si fuera el primero que usted está haciendo, ¿qué usted pondría aquí? me gustaría preguntarle a todas ustedes, a ver que me responden, pero como es un video, bueno, aquí usted se va a guiar por este modelo, como estas son las cuatro bases, ¿qué le falta para completar ese patrón? le faltan tres perlas de ese color, miren que fácil, se lo pongo así para que no se pierdan y sepan qué hacer, mírenlo ahí, a la hora de que estén haciendo el primero solas, que así va a ser, entonces miren, mi nudo sale por aquí, mi hilo sale por aquí, yo entro a través de esta perla, así, y avanzo por la siguiente perla, no por la mostacilla, que ya se entra por la mostacilla, como que, entonces miren, aquí tengo una perla marrón y una del otro color, ¿qué quiere decir? que me están faltando dos piezas, y esas dos piezas son de este color, entro por aquí, por la perla base, por ahí, no se dejen pinchar, y por la siguiente, aquí usted va a poner las próximas dos, dos, las próximas dos, mirenla ahí, entran por la del lado, la que acaban de poner, y la perla base, entonces, aquí, en este punto, que es el mismo centro de nuestra elaboración, vemos la perla base al final, que es la marrón, paso por ahí, subo por la primera perla que pusimos en esta serie, y aquí me está faltando solamente, mirenla ahí, la última perla de ese color, ellas se me quieren, ellas se me quieren escapar, pirense, que no quiere entrar ella, ok, esto es en vivo, entonces, miren, la última perla, mirenla aquí, entro por la perla anterior, la perla base, y subo, como siempre, a reforzar todas estas piezas que acabo de poner, entonces, mirenlo ahí, señores, aquí, paso una perla y coloco mis mostacillas, cubre faltas, una mostacilla por cada perla, entonces, ven que fácil, eso es todo, todo repetitivo, aquí, esta parte, yo se la dejé correr en el video, porque como íbamos aumentando, no aumentando los tamaños, en este caso, como en el otro arete, que si aumentamos los tamaños, en este caso, alternamos los colores, y por eso, decidí firmar esta parte, pero, si usted lo hace en el mismo tamaño, en el mismo color, no es necesario, no era necesario que yo le grabara el video, entonces, aquí, ya vamos a reducir el tamaño, y para ello, uy, perdón, para ello, miren, voy a usar, estas perlas de base, estas, que son esas de ahí, lo ven, entonces, que falta, poner, dos perlas marrón, y, una mostacilla, dos perlas marrón, y esta mostacilla de aquí, para reducir el tamaño, y seguir nuestro camino, con, la técnica RAW, entonces, miren, aquí, yo simplemente, voy a poner, una perla marrón, una mostacilla, y otra perla marrón, miren, que fácil, una perla marrón, una mostacilla, y una perla marrón, paso por mi perla de base, de una vez, si gustan, por la siguiente, ya ustedes saben, por qué hicimos eso, y es así, como debe quedar, esta serie, mirenlo, así es como queda, esta serie, entonces, aquí, dos piezas, cuáles, una perla marrón, y una mostacilla, por qué dos piezas, porque aquí, yo tengo dos piezas, que conforman, mi serie, paso por la perla marrón, por la perla base, omitiendo la mostacilla, mirenlo ahí, y, paso por mi siguiente, perla base, así, así, aquí, coloco, mirenlo ahí, mi última perla marrón, última, miren, no me quedan más, y, una mostacilla, del número 8, paso por mi perla anterior, las perlas son un poquito, tienen el orificio, un poquito delgado, fino, mirenlo ahí, paso por mi perla base, y, aquí, usted lo va a ver tan bonito, que usted va a pensar, que ya está listo, pero no es así, como que ya está completada, porque tiene cuatro perlas marrones, pero no es así, miren, salió por esta, usted va, a, avanzar, por la próxima, perla base, porque no ha terminado, aunque lo vea muy bonito, no ha terminado, suba por la, por la perla marrón, y, aquí, se va a dar cuenta, que tiene, cuatro perlas, de este color, y cuatro marrón, pero, solamente tiene, miren, cuatro mostacillas, tres mostacillas marrones, tres mostacillas, hasta el número ocho, solamente tiene, miren, una, dos, y tres, es decir, que aquí ponemos, nuestra última pieza, para completar, nuestra crucecita, y arriba, de mostacillas, paso por, la perla de base, la perla del lado, y ahora, si estamos completos, ojalá que se vea, miren, uno, dos, tres, y cuatro, no sé si se logra ver, ahí, paso por cada una de ellas, y, solamente, me, queda repasar, este trabajo, entonces, miren, aquí ya, hemos reducido, para, culminar, con, este patrón, ustedes saben, que son cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, aquí vamos a hacer cinco, y volvemos, para que no se haga muy largo, la primera parte, de este video, muy bien, entonces, aquí, he llegado, a, mis cinco, series, y es así, como se va a mirar, ya yo lo que hago, es, o que dejo esta aguja, aquí mismo, en este hilo, o, hago el nudo, si voy a utilizar esta misma, hago el nudo, y corto, entonces, ahora, vamos a hacer la segunda parte, de este arete, que es, como forrar, este riboli, así de bello, por delante, y por detrás, miren que bello, y a colocar, esta gota, aquí, como complemento, de nuestro arete, entonces, déjenme cortar, este video, y voy a hacer otro, para que no se haga, muy largo, y cada quien, pueda recibirlo, porque a veces, las personas, tienen mucho almacenamiento, está lleno, el almacenamiento, entonces, no le llegan videos, de más de, de 45 minutos, entonces, lo que vamos a hacer, cortamos este, y hacemos otro, la segunda parte, ok, ok, ¡Gracias!